Muere el secretario general de Naciones Unidas Butros Ghali a los 93 años de edad. El diplomático egipcio había sido ingresado en un hospital del Cairo la semana pasada. Ghali fue elegido jefe de las Naciones Unidas en 1992, sustituyendo al peruano Javier Pérez de Cuellar y ocupó el cargo hasta 1996 cuando le dio el relevo Kofi Annan. Su gestión en el cargo no estuvo exenta de la polémica. Sus críticos le cuestionaron, entre otras cosas, por la inacción de la ONU durante el genocidio de Ruanda en 1994 o porque no llegase a lograr el apoyo internacional para la intervención en la guerra civil de Angola.